Hola, buenos días. Soy Mario Calde, del Servicio de Instrucción Laboral de la Fundación Perata Reyes y estamos aquí en el Centro Social del Poplaset, donde vienen varias familias que están aprendiendo a buscar trabajo. Entonces, ahora vamos a preguntarles a alguno de ellos cuál es su opinión respecto a los talleres que hemos hecho aquí. Buenos días, Hermedio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Nos puedes decir qué habéis aprendido aquí en el curso? Sí, bueno, hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo, cómo hacer un currículo, también hacer la búsqueda en las redes sociales, hacer entrevistas, como entrevista presencial, telefónica y virtual. Y también hemos aprendido qué es un contrato, qué es un nómina. Esto nos va a servir en el futuro. Ajá, perfecto. Muy bien. Pues, Mewish, ¿tú por qué crees que es bueno venir a aprender a buscar trabajo? Hola, buen día. Porque estoy más preparada para buscar trabajo. Perfecto. Muy bien. Y, Fátima, ¿tú le dirías a otras familias que vengan a buscar trabajo? Sí, tienes que venir. Para aprender muchas cosas, como buscar el trabajo. Y también tenemos un profesor, se explica muy, muy bien. Tienes que venir. Es importante para nosotros. Gracias. Muy bien. Y también para aprender muchas cosas. Sí, muchas gracias. Ánimo, ánimo, chicas. Vienen. Gracias.